Muy buenas Pokémaster, yo soy Chibi King y quedan apenas unas horas para que llegue el Pokéfestival Maestro de Lionel y de Charizard Así que vamos a hacer un análisis exhaustivo sobre él y al final del vídeo diremos si merece o no la pena tirar por él como hacemos siempre Recordad que yo mañana por la noche, por la tarde en Latinoamérica, haré un directo lanzando gemas a por Lionel Chicos, vamos a intentar sacarlo nosotros también, así que tenéis una cita conmigo mañana por la noche en Twitch Ya sabéis, lo tenéis aquí abajo, el enlace para sacar este Pokémon tan bueno Ok chicos, pues recordad que también tenéis el calendario hecho ya, lo tenéis todo hecho del calendario Así que podéis echar un vistazo, lo tenéis en Twitter colgado o en el vídeo anterior lo podéis ver donde lo voy explicando Pues mañana 26 de febrero tenemos Lionel, también se viene Marni Morpeco, aunque este yo lo voy a dejar un poquito aparte Por lo menos por mi parte voy a lanzar a Charizard, vamos a ver un análisis sobre él para ver si es bueno o no es bueno Si hay que tirar gemas, si no hay que tirar gemas, cuántas gemas tenemos, merece la pena, no merece la pena Vamos a comprarlo con Charizard, con el de Red, es más bueno, es peor, vamos a verlo todo en este vídeo Pues chicos, empezamos, 3, 2, 1, ahí estamos Aquí tenemos la ficha de Charizard también, que os la dejo también en Twitter, lo tenéis, bueno, en Twitter, en, bueno, lo podéis ver Es que lo podéis ver todo en Twitter y en Instagram, ¿vale? Ahí tenéis la ficha, como veis, un Pokémonazo Vamos a empezar con su análisis Aquí lo tenemos, listo Charizard, León con Charizard, vamos a empezar Recordad que viene con su traje X, podéis sacarlo, ok, ahí lo tenemos Sería así, de color naranjita, lo pongo por aquí para que lo veáis Muy chulo, los colores naranjita de Charizard y rojo Bien, me gusta Y vamos a ver su sexta Empezamos, bueno, es un tipo, es tipo fuego Débil, perdón, que he puesto el de Red, el del otro, perdón, ahí está Es de tipo fuego, de viral, eléctrico, fijaos, a diferencia de Red, es de tipo roca, la debilidad Este es de tipo eléctrico, la debilidad Y es pegador especial, ya sabéis que tiene traje X y tablero Vamos a ver sus stats Empezamos 684 de salud, muchísima salud 424 de ataque y ataque especial Ambos muy rotos, como veis Un ataque y ataque especial básicos, o sea, de base muy altos 143 de defensas, como veis aquí Y 318 de velocidad, como veis Un Pokémon muy completo Vamos a ponerlo a 20 potenciadores para que veáis como se nos quedaría Y fijaos 464 de ataque y ataque especial Nada mal chicos, nada, nada mal Si queréis compararlo con Charizard, el de Red Os lo dejo por aquí también, vale Lo ponemos a 20 potenciadores Bueno, vamos a ponerlo en 0 Lo dejamos en 0 Y fijaos que de ataque tiene 400 y 400, vale 400 y 42, respecto a los 424 que tiene de base nuestro Charizard con Lionel, vale Por eso digo que es mejor Pero claro, sin contar la Mega Evolución de Red Que en ese caso sí que superaría a Lionel, vale Ok, seguimos Como veis, estéticamente es brutal este Pokémon Empezamos Tenemos Vendaval, un ataque de tipo volador Especial 126 de potencia Y 70% de precisión Que realmente es un 100% siempre Porque recordad que la pasiva que tiene Es esta que tenemos aquí, vale Que los movimientos nunca fallan Así que es como el otro Charizard de Red Nunca va a fallar sus movimientos Así que esto siempre será un 100% Ok, nunca falla cuando llueve Igualmente no va a fallar Aunque llueva o no llueva Y probabilidad de dejar confundido al rival Vale, ya sabéis que es el mismo ataque que el que tiene Pidiot de Blue Ok Ni tan mal Ataque potente tipo volador Vamos ahora con Terremoto Ojito Que ya tenemos Terremoto de Garchon Pues aquí también lo tiene Charizard Golpea a todos los rivales 3 de costo de movimiento Y ya sabéis que golpea en área y 100% de potencia Y precisión siempre será 100% Vale, recordad que este es físico Ok Este es físico Vendaval es especial Este es físico Tipo tierra Ok Podemos suplir como digo A Pidiot por un lado Y a Garchon por otro Tenemos dos tipos en este caso Pero tenemos ahora el tercer tipo Que es infierno Un ataque de tipo fuego Muy potente Como veis 183 de potencia Es especial Precisión 50 Como sabréis Ya sabéis que es un 100% Porque nunca fallamos los movimientos Esto pasa a ser un 100% Y 4 barras Vale No llega a ser tan potente Como un hiperrayo Porque hiperrayo tiene 223 O algo así me parece De potencia Con 4 barras Pero claro Este lo bueno que tiene Es que dejas Quemado al rival Esto siempre Que aciertas Es un 100% Cuando aciertas Quemas al rival Así que Siempre va a estar quemado Porque siempre lanzaremos Algún infierno Así que Quemaremos al rival Genial Chavales Genial Tenemos Como digo Tipo fuego Tipo tierra Y tipo volador Suplimos tres tipos diferentes Es un pokemon Muy polivalente De hecho Es el más polivalente Del juego No solamente por los tres tipos de ataques Sino por lo que vamos a ver En la siguiente pasiva Que vamos a ver ahora Después Vale Vamos ahora con su habilidad Que tenemos aquí Que se llama Haz una pose Tiene un solo uso Un solo uso A el mismo Ok Y vamos a ver lo que hace Porque hace muchísimas cosas Lo primero Reduce El contador compi En uno Ok Una cosa hace Vale El contador compi Reducimos en uno Seguimos Aumenta Aburuscamente El ataque Es decir Te sube Más dos de ataque Segunda cosa que hace Tercera cosa Aumenta también En más dos El ataque especial Tercera cosa que hace Aumenta La tasa de golpes críticos En uno Cuarta cosa que hace Y aplica El efecto Free Move Nix El siguiente Movimiento Es decir No gasta barras El siguiente movimiento Cinco cosas Beneficiosas Que hace Este movimiento A costa Nada más que dos cosas negativas Menos uno de defensa Y defensa especial Vale Te quita uno de defensa Y uno de defensa especial Eso Frente a cinco cosas Positivas Que tenemos Un movimiento Como veis Muy Muy Tocho Te sube Crítico Te sube Ambos ataques Te sube El O sea Te baja la cuenta Atrás Y encima Te mete Un movimiento Gratuito Vale Cinco cosas Cinco cosas Muy muy tocho Este movimiento Por no decir Que con su tablero Podremos Restaurarlo Y subir más Vale Tenemos recargador De movimientos Para que estos sean Más usos Así que vas a estar Muy muy roto Por eso digo Movimiento Muy muy roto Ok Movimiento Compi 250 de potencia De tipo fuego Especial Ok Y seguimos ahora Con las pasivas Aquí Nada más que nos han puesto Tres pasivas Pero realmente Tienen cuatro pasivas Creo que el formato De la página Solamente tienen puesto Para tres Para tres huecos Por eso Faltan una pasiva más Que ahora os la diré yo Cuál es Vale Aquí no lo dice Pero yo os diré Cuál es Vale Tenemos Bandera de Galar Esto es como Digamos Una líder skill En Dokkan Battle Sea la líder skill De categoría Que básicamente A todos los de Galar Los bustea Y como los bustea Os explico Potencia los movimientos De todos los aliados En un 10% Ojo 10% La potencia Reduce El daño recibido En un 20% También a todos los aliados Estos porcentajes Aumenta según El número de aliados Del tema de Galar En el equipo Es decir Aumenta Aumentará Cuantos más Cuantos más Pokémon De Galar Tengamos Más potencia O sea Más se va a bustear Este bonus Vale Entonces Recordad que Galar Tenemos nada más Que a Ticharizar Tenemos a Morpeco Tenemos a Obstagón Y tenemos a Zatia Por ahora tenemos 4 nada más ¿Ok? Cada par O sea Cada aliado Adicional Activa Un 10% más Y reduce el daño Un 3% más La potencia La potencia Máxima 30% Reducción Máximo De 26% Esto que quiere decir Que Un momento Que mi gato Quiere salir Esto quiere decir Que Lo máximo Que podemos tener Nuestro Nuestro equipo Subido En cuanto a porcentajes Teniendo el equipo Full Galar Es un máximo De un 30% De ataque ¿Ok? Más Y un máximo Podemos reducir Un 26% De daño ¿Ok? O sea No es 20% Por cada uno De los que tengas No Como máximo Podemos reducir Hasta un 26% Y ataque Máximo Un 30% ¿Ok? Ya sabéis Por cada galar 10% Y 3% Adicional En cuanto a reducción De daño Es decir Como máximo 30% de ataque Y 26% de reducción De daño ¿Vale? Genial Es como digo Para hacerse un equipo Full Galar En un futuro Cuando tengamos Más personajes de Galar Esto va a ser muy importante Para hacerse un equipo Full Galar Y reventar Tanto con daño Como parando golpes Como digo Muy bueno Siguiente movimiento Mirada penetrante Que es lo que digo Que los movimientos Nunca fallan Ya sabéis Nunca vas a fallar Con él Y tenemos aquí Reavivar 2 Reavivar MP2 Esto que hace Posibilidad moderada De recargar PMs De recargar habilidades Esta de aquí Que nos viene Muy bien Recargar esta habilidad Como digo De vez en cuando Para tener movimientos gratuitos Meter más crítico Bustearse aún más También lo tiene con el tablero Por eso digo Que tanto una cosa u otra Esto poco a poco Va a ir subiendo Y podemos obtener Más usos con él ¿Vale? A falta de velocidad Que no tiene velocidad Este Pokémon Porque no se busta La velocidad Como Charizard de Red Tenemos Para bustearse esto Y meter Ataques gratuitos Así que Ojito Que no está nada mal Falta una pasiva más Como digo Aquí no lo pone Que yo os la voy a decir Desde mi ficha Que la tenemos aquí ¿Vale? Sería la pasiva Número 2 ¿Vale? Ahí la tenéis La número 2 La segunda Posibilidad Probable de golpear Super efectivo Este porcentaje De golpear super efectivo A todos los rivales Da igual La debilidad Que tenga el rival Es alrededor De un 40 o 50% Es decir Bastante probabilidad De golpear super efectivo Imaginaos Un terremoto Super efectivo En área Brutal O un infierno Imaginaos Que estás combatiendo Contra un Pokémon Que no se adhile al fuego Y quieres pegarle super efectivo Pues este Pokémon Te va a valer Porque puedes pegarle Con cualquier ataque Super efectivo Eso sí Hay una probabilidad De que sí Y otra de que no Así que Por eso digo Que es muy polivalente No solamente por la cantidad De tipos de ataques Que tiene Sino que con cualquier ataque Puedes golpear super efectivo Si se activa esa pasiva Es el Pokémon Más polivalente Que tenemos Hasta ahora Para pegar En cualquier combate Te va a servir ¿Ok? Entonces Vamos a lo que hemos venido aquí Hay que tirar A este banner Hay que tirar A este Charizard Evidentemente Sí Todavía No sabemos Qué porcentaje Va a tener El Pokéfestival maestro No sabemos Cuánto porcentaje Tendrá de salir Este Pokémon Pero independientemente De eso Hay que tirar A este Pokémon Es muy bueno Es muy bueno Aunque tengas A Garchon Aunque tengas A Pidgeot Aunque tengas A Charizard Para cubrir Estos tres tipos Igualmente Tienes que tirar Porque es muy bueno Por todo Porque hace todo Te lo hace todo Chavales Así que tira por él Tira por él Sí o sí Sácalo Gástalo todo Gástalo todo Lo que tengas Yo lo voy a tirar A él Y voy a intentar Reservarme Para tirar Alguno de un Pokéfestival Más Yo me he marcado Como objetivo Obtener dos Este mes Y Dragon Y Charizard Estos dos Si me sobran gemas Tiraré a Adianta Pero mínimo Voy a tirar A este Y Dragon También Si me sobran gemas ¿Ok? Entonces Esos son mis objetivos Así que este Sobre todo Para la gente nueva Que acabáis de empezar Este Pokémon Os va a dar la vida Es que con este Pokémon Vas a ser ya un pro Que parece que llevas ya 20 años jugando al juego Porque con este Pokémon Te lo hace todo Así que Tirar por él Como digo Es el más polivalente Del juego Te vale para cualquier combate Porque vas a meter Super efectivo En todos los combates Y te vale para cualquier combate Como digo Es muy 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 Bueno El mejor del juego ¿Ok? Charizard Si que es verdad Que tiene más stat Cuando Mega evoluciona Eso es verdad Pero este más polivalente Y por lo general Es mejor que Charizard Según para qué Pero en general Suele ser mejor que Charizard Por lo polivalente que es ¿Vale? O sea Me refiero Cuando digo Charizard Me refería al de Red ¿Vale? Igualmente haremos una comparativa Próximamente en un vídeo Comparando a los dos Charizard Que tenemos ¿Vale? Para saber Cual de los dos es mejor Porque si que es verdad Que Red tiene cosas mejores También que este Charizard ¿Eh? Pero lo veremos En el próximo vídeo Pues chicos Tirar a este Pokémon Dejaos las gemas Hay que tirarle Porque es muy bueno Es un poco difícil El maestro Si o si Tenemos que tirarle Y como ya sabéis Mañana O sea El mismo día que salga este Pokémon Por la noche Por la tarde En Latinoamérica Haremos Un directazo Metiéndole gemas A este Pokémon A ver si lo sacamos ¿Vale? Pues chicos Despedimos aquí el vídeo Mucha suerte Con vuestras tiradas Y también tenéis a Morpeco También tenéis a Morpeco No lo recomiendo mucho La verdad Es el mismo día Os haré un vídeo mañana también De así que tirar a Morpeco Yo no lo recomiendo mucho Pero bueno Ya lo veremos mañana Así que a este Sí Tiradle También tener en cuenta De si vais a tirar Por duplicados Tener en cuenta De que Vienen más Pokéfestivales Más adelante Si queréis sacar duplicados Yo con uno Me voy a conformar Porque quiero tirar También a Hydraigon Y si me Meto demasiadas gemas A Charizard Luego a Hydraigon No voy a poder Obtenerlo Hay que intentar Administrar las gemas Por eso voy a tirar Yo tengo 50.000 gemas Voy a intentar gastarme 20-30.000 en este Y 20.000 restante En Hydraigon Si me sale muy rápido Y me sobran gemas Pues tiraré a Hydraigon Pero si no Todo a Charizard Y Hydraigon Ok Esa es mi intención A ver si tenemos suerte Pues chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Mañana mucha suerte a todos Y tirar todas las gemas Ahí a tope Porque merece la pena Sacarlo Ok chicos Pues nada Dicho esto Vamos con las cartas De Pokémon Master Ya sabéis que Pigirik Tiene dos cartas de Charizard Muy chulas Que dentro de poco Tendréis el sorteo Tengo que hacerle el vídeo Próximamente Dos de Charizard Podéis conseguirlas igualmente Tenéis un montón más De Pokémon Master Aquí abajo tenéis el enlace Podéis comprarla Con mi código descuento incluido Y también tenéis Los amigos de Pokémon Master Pokémaster SP Telegram y Twitter Aquí abajo Y también tenéis mis redes sociales Seguidme en Twitch Porque mañana tenemos el directo ¿Vale? Y va a ser Brutal Va a ser brutal mañana Pues chicos Nos despedimos aquí con el vídeo Mucha suerte a todos Y nos vemos con más Pokémon Master Mañana Vídeo de Morpeko Y vídeo de El 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 evento que tenemos también ¿Vale? Pues nos despedimos Un saludo Y suerte chicos Vámonos Chau Chau ¡Gracias!